Nicole Foronda apenas da sus primeros pedalazos en el bicicross y a sus ocho años ya consiguió el primer título mundial. Su pequeño sueño se cumplió el pasado fin de semana en Bélgica. Fue muy bien, me gustó la pista, me gustó todo con Mariana. Fue una experiencia que Mariana me felicitó porque gané en este primer mundial. Poco tiempo lleva montada sobre la bicicleta y ella recuerda cómo fueron sus inicios. Primero comencé en un triciclo, gané en el mundo infantil, después comencé acá, montaba en una bicicletica, le quitaron las rueditas y ya comencé a montar acá. Cargados de títulos y triunfos, pero sobre todo con la ilusión de seguir creciendo en este deporte, llegaron los pequeños bicicrossistas que esta vez fueron los encargados de hacer figurar a Colombia en la cita orbital.